Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuestas recomendado para el juego de la séptima semana de la NFL entre los Houston Texans y los Pittsburgh Steelers que se realizará este lunes por la noche 20 de octubre en el Heinz Field. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Alex? Un gusto estar por acá. Gracias Alonso. Alonso, si los Texans y los Steelers pretenden aspirar a llegar a la post-temporada de la NFL en esta campaña, deben de iniciar ganando este partido y tratar de estabilizar su nivel. Los locales son la cuarta mejor ofensiva total de la liga y la quinta corriendo el balón. Pero no están sacando provecho de esto por su pobre desempeño a la defensa. Mientras que los Texans o mejoran su juego de pase o se quedarán viendo los playoffs por televisión. Así que conociendo estos detalles, Alonso, ¿qué nos podrá esperar ver para este encuentro y cuál apuesta nos vas a recomendar? Bien, Dex, estos son dos equipos que tienen marca de 3 y 3. El equipo de Houston viene de caer ante Indianapolis en Televisión Nacional el jueves por la noche y el equipo de Pittsburgh viene de ser aplastado por los Cleveland Browns, uno de los partidos más sorprendentes que nos dejó la semana 6 de la NFL. El handicap en este encuentro tiene a los Steelers menos 3.5, nos los ofrece la casa de apuestas Pinacos Sports. Junto con acá el detalle es que el equipo de Pittsburgh puede anotar bastantes puntos. Como usted había mencionado, son la quinta ofensiva total en toda la NFL y yo no confío definitivamente en el mariscal de campo Ryan Fitzpatrick, especialmente en un juego de lunes por la noche. Por lo tanto, voy a tomar al equipo local para cubrir el spread, menos 3.5 los Pittsburgh Steelers. Esa es una apuesta recomendada, Dax. Muy bien, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Un gusto. Muchas gracias. Y para más información sobre este y otro juego más, recuerden que pueden visitar MipronósticoDeportivo.com. También encuéntralos en Facebook con Mipronóstico Deportivo y en Twitter como arroampdeportivo. Y para Sportsbook Review.com, soy Dax Floyd. Mipronóstico Deportivo.com